La congresista del Frente Amplio, Marilena Foronda, anunció que solicitará la interpelación de la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, a raíz de la situación que se vive en el área de conservación privada Chaparrí, donde las disputas por tierras han llevado a daños en el bosque e incluso al reciente asesinato de un comunero. Chaparrí es un área de conservación privada que pertenece al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la ministra del Ambiente es la responsable política en la administración de las áreas. Por lo tanto, aun cuando sean privadas, y además en el 2011 se dio a perpetuidad el área de conservación privada, la ministra no puede decir, este es un tema de privados y yo me pongo de costado. O sea, que se maten, a mí no me interesa. Eso no es una actitud responsable. La legisladora dijo lamentar las declaraciones de la ministra sobre el tema al afirmar que, al tratarse de un área privada, el Estado no puede intervenir. Asimismo, descalificó que la mayoría de congresistas por la Mayeque no hagan acto de presencia para abordar los problemas de esta reserva. La ministra ha permitido que se destruya no solo Chaparrí, sino otras áreas de reserva, como en la zona sur del país. La ministra no dice esta boquesmía frente a la presencia de las petroleras en las zonas de pesca artesanal. La ministra no se pronuncia sobre la sobreexplotación del recurso de la anchoveta, que es la base de la cadena alimenticia de nuestro mar peruano. Y la ministra finalmente no ha hecho ningún proceso de investigación, a pesar de que hay un informe ya de la Comisión de Investigación de Derrame del Petróleo en el Congreso de la República. Es una ministra incapaz. Creo que es un patrimonio del país. Por eso estoy aquí, yo soy de Ancash. Aquí deberían estar los congresistas de la Mayeque, ¿no? ¿Más atención para ellos? Yo espero que mis colegas se pongan, se bajen bien los pantalones y asuman su responsabilidad. Y, ¿perdó? El congresista Palma. Ah, el congresista Palma me informan, qué bien. Y que agarren y hagamos su trabajo en conjunto sobre este tema. María Elena Foronda se reunió con representantes del Frente de Defensa de Chaparrí y autoridades de la zona. La parlamentaria saludó a la disposición del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, para este tema. Si Duberlí en este tema es un aliado, yo felicito la decisión que ha tomado de venir aquí y de exhortar, y seguramente su presencia ha movido de preocupación a más de un juez dentro del sistema del Poder Judicial. Lo que Duberlí está tratando de hacer es de limpiar del Poder Judicial a malos elementos que no hacen justicia. Y creo que también la decisión de trasladar aquí la Comisión de Lucha contra la Corrupción en Lambayeque, que como lo está haciendo en otras regiones, es adecuada. Aquí las cosas no se pueden resolver a balazos, ni se puede resolver con sicarios. Aquí las cosas se tienen que resolver con un Estado de Derecho, que implemente las leyes, el orden, con instituciones que en lugar de estar a favor de la depredación, sean responsables de sus informes técnicos y no estén haciendo el juego a quienes son invasores. ¡Gracias!